MIRALLA ¿Cómo me gusta grabarla, tenerla? ¿Cómo me gusta tenerla? ¿Cómo me gusta tocarla cuando ella me lo pide? ¿Cómo me gusta acariciarla, amarla? ¿Cómo no iba yo a amarla? La amo cada día que pasa y la deseo en mi casa. ¿Cómo no iba yo a amarla? ¿Cómo me gusta tenerla? ¿Cómo me gusta tocarla cuando ella me lo pide? ¿Cómo me gusta acariciarla? ¿Cómo me gusta acariciarla? Y es que lo juro me gusta. Y es que la siento en mi vida. Y es que ella es la que me inspira. Desde siempre ella me atira. ¿Cómo no iba yo a amarla? Desde siempre ella me atira. ¿Cómo me gusta acariciarla, amarla? ¿Cómo no iba yo a amarla? La amo cada día que pasa y la deseo en mi casa. ¿Cómo no iba yo a amarla? Tenerla como me atira. ¿Cómo me gusta tenerla, amarla? ¿Cómo me gusta tocarla cuando ella me lo pide? ¿Cómo me gusta acariciarla? ¿Cómo me gusta acariciarla? Y es que lo juro me gusta. Y es que la siento en mi vida. Y es que ella es la que me inspira. Desde siempre ella me atira. ¿Cómo no iba yo a amarla? ¿Cómo me gusta? Gracias.